Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Ahí, en el cual tú dices que no hay hombres ni animales que está desértico, ahí ha de oírse voces de gozo y de alegría. Voz de novio y de novia. Aleluya, gloria a Dios. A veces Dios nos pasa por unos procesos muy acérrimos, procesos tenaces, que verdaderamente el que no conoce de esto, el que no está centrado en la visión de Dios, desde luego para el hombre secular natural es locura, pero para nosotros es una bendición, es poder de Dios, es la manifestación de Dios. Nosotros sabemos, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, mi reino no es de este reino. Pues voy a preparar el lugar para vosotros. Y el que se declara amigo del mundo, o sea, sea amigo del mundo, se declara enemigo de Dios. No pasa por unos procesos, nuestro Señor. Para nadie es un secreto lo que hemos vivido nosotros los venezolanos. No vengo a hacerle publicidad a nada de esto, ni a aquello porque soy una persona apolítica. Porque mi reino no es de este reino, mi gobierno no es de este gobierno. Estoy en medio de ello, como dice nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo envío en medio de lobos. Debo ser atuco como la serpiente y sencillo como la paloma. Hay personas que no creen a esta palabra. Esta palabra fue manifestada a través del Espíritu de Dios a este gran hombre, como lo fue el profeta Jeremías. Que era necesario que el pueblo pasara por esta gran tribulación, como lo fue allá cautivos en Babilonia. Preferían estar en Babilonia, pero no creían lo que Dios iba a manifestarse en su pueblo allí en Israel. Bueno, si alguien no esperó que se lo dijesen tres veces y supo, Noemí, que Jehová había visitado a Israel. Supo, sin pensarlo dos veces, recogió todo y se fue. No, 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 no. Nos presentamos con dudas. Mira, esto no es para la gente que duda. Pero, aquí, si usted duda, ¿dudo yo? Entonces está sospechosa la situación. ¿En quién creído yo? Ahorita, en la actualidad, no creemos en la fe. Creemos en una cantidad. Nuestro Señor Jesucristo no trabaja con cantidad. Él trabaja con esencia. Él trabaja con santidad. Con calidad, no con cantidad. Que no todo el que me diga, Señor, Señor, va conmigo para el reino de los cielos. O aquel día, muchos me dirán, Señor, yo en tu nombre, che, fuera demonio. No, che, fuera demonio. Apartado de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Cuando entra en nosotros esa duda, quiere decir que yo estoy alabando. Este pueblo me alaba de labio para afuera. Pero su corazón está lejos de mí. Debo alabarle mi espíritu en verdad. Entonces, cuando hay una duda en mí, cuando hay una duda en usted, esto nos está dando a indicar que no somos un adorador en espíritu en verdad. ¿Qué es un adorador? Un adorador no es porque toque un instrumento. No es porque grite, aleluya, gloria, Dios, todo. Está bien, es parte de nuestro léxico, ¿verdad? Pero un adorador es una persona que es la mayor adoración para no ir tan lejos. Para no estar enredándome. Un adorador es una persona obediente, sumiso, sujeto a la ordenanza de nuestro Padre Dios. Es un adorador. Y estamos declarados en adoradores, de generación en generación, en esta alianza perpetua que tenemos con nuestro Padre. Una alianza irrevocable. Pero va a depender de usted y va a depender de mí si yo acepto este legado, esta ordenanza, estos mandamientos. Adorable, en espíritu y en verdad. Si se ha dicho una palabra donde usted esté, véngase. Venezuela tiene los brazos abiertos para todo aquello que se ha dicho. Estamos acostumbrados a estar en las buenas, vamos a estar también, pasar el trago más arco también. Reconocemos que también han sido héroes los que se han ido. Aquí estamos con los brazos abiertos esperándolos. Pero todos tenemos derecho a la comodidad, al luz y al confort. Pero, de Dios, no nos debemos ni un instante. Cuidado ahí en él. Gracias. Gracias.